La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No todos los días tienes la oportunidad de hablar con una leyenda Leyenda Mi nombre es Samuel Borjas, trabajo por el canal coherente de Tegucigalpa Y si alguien está viendo este video de lo que grabé, por favor alerta de las autoridades Y si alguien está viendo este video de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días